las caídas dominan las bolsas europeas a estas horas pero eso sí son muy moderadas el IBEX 35 se deja un 0,2% y lleva toda la mañana oscilando entre los 9.700 y los 9.800 puntos eso sí parece que tiene más ganas de irse a por los 9.700 puntos en cualquier caso el IBEX sigue moviéndose dentro de un rango muy estrecho y sigue sin dar señales de reaccionar con fuerza ni al alza ni a la baja dentro del selectivo español en esta jornada de jueves están destacando de nuevo las caídas en día que se deja un 2% y eso sí a estas horas consigue cotizar por encima de los 2 euros por acción fuera del IBEX y dentro del mercado continuo Berkeley y energía vuelve a ser noticia después de desplomarse ayer un 50% llegó a caer un 70% a estas horas recupera todo lo perdido en la pasada jornada con subidas atención del 66% más cosas destacadas en esta jornada pues está siendo una sesión muy tranquila pero siempre hay asuntos puntuales que conviene destacar por un lado tenemos que seguir hablando de la crisis diplomática que se vive entre turquía y eeuu y del efecto que esta crisis está teniendo sobre la lira turca que hoy ha marcado nuevos mínimos históricos además desde el punto de vista corporativo hoy es noticia adidas que tras publicar una mejora en su beneficio del 20% se dispara un 9% y en otro orden de cosas y en el mercado español hay que hablar de esa opa de la tailandesa minor sobre nh hoteles que según se ha sabido a primera hora ha sido aprobada finalmente y tal y como se esperaba por la junta de accionistas de minor los futuros de eeuu a estas horas cotizan planos llevan también varias jornadas muy tranquilos vamos a ver qué nos deparan hoy los índices al otro lado del atlántico